Y de los equipos que estamos utilizando para hacer este sistema de labranza en líneas de siembra, precisamente tenemos un equipo, en este caso es un equipo original de fabricación, precisamente viene ya desde fábrica adaptado a estas condiciones para poder trabajar bajo el sistema. El equipo consiste prácticamente en lo que es un disco cortador, que precisamente va cortando los rastrojos que se encuentra durante su paso. Por eso, posteriormente viene un sistema de limpia paja, que precisamente viene limpiando lo que es la línea de siembra, donde está la paja suelta, la va limpiando y va dejando limpio ese espacio. Después viene lo que es un cincel. Este cincel nos ayuda precisamente para hacer la labranza dentro de esta línea de siembra. Al lado de los cinceles o laterales, como tal, a los cinceles, vienen unos discos. Estos discos nos van a permitir poder hacer un poquito de labranza más ancha que lo del cincel. Se podría decir, nosotros podemos regular, si queremos 20 centímetros, 15 centímetros, o un poco más de ancho de la labranza de la línea, nos permiten precisamente estos discos. Y posteriormente, en la parte trasera, viene lo que es un aditamento, que precisamente sirve para desterronar los terrones que llegan a quedar dentro de esta línea de siembra. Este, hace un rato mencionaba, este es un equipo original, pero sin embargo también dentro de la zona estamos utilizando otro tipo de equipos armados con los materiales que tiene el productor. Por ejemplo, con barras tipo diamante, con cinceles de las mismas cultivadoras y con discos cortadores que igual muchas veces el productor tiene. Entonces, estamos manteniendo la opción, un equipo como este, o equipos que precisamente podamos armar con base a los materiales que tenga el productor. Y todavía mucho más baratos en cierta medida que este equipo, ¿no? Pero ambos nos van a dar la funcionabilidad para poder trabajar bajo este esquema de labranza en líneas de siembra.